En BTV, te brindamos la programación más entretenida, de lunes a viernes por las tardes. Infórmate con el poder de la noticia. Impacto BTV Meridiano, 1 de la tarde. Historias con personajes que deciden encomendarse a su santo preferido en busca de ayuda a cada quien su santo. 2 de la tarde. Lo logramos. Las mejores novelas turcas las tenemos nosotros. Vamos, no iré a ningún lado. Karadayi, a las 3 de la tarde. Una serie protagonizada por el actor y campeón mundial de karate. Chuck Norris es Walker, Texas Ranger, 4 de la tarde. Rangers de Texas, tenemos una orden, habla. Historias reales, en lo que callamos las mujeres, 5 de la tarde. No es mi culpa, cuando vienes nos vemos un ratito y te vas. Y pasan años para que nos volvamos a ver. Disfruta la mejor programación en BTV. ¡Somos todos!